¿Cómo estás San Bernardo? Y eso me voy de frente, no hago la escuadra Y te tome, yo darte una soña y yo no recito, no hago parada Y ojo que no quiero un ay, ay, ay Ay, 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 ay Y ese es el junto que me enamore Ay, 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 ay Y ese es el junto que me enamore Ay, 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 ay Y te la canto, muchachita, que no hay margen para errores Hoy te doy tu merecido ¿Cómo estás mi gente? Ojo que no quiero un ay, ay, ay Ay, 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 ay Y ese es el junto que me enamore Ay, 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 ay Y ese es el junto que me enamore Arriba San Bernardo Pero arriba Señor ¿Cómo se sienta mi pueblo? Quiero ver a todos San Bernardo Arriba A la una, a la dos y a las tres ¡Vivan las mujeres! ¡Pero arriba! ¡Vivan las mujeres! ¡Que vivan ellas! ¡Vivan las mujeres! 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 ¡A la una, a la otra! ¡Que viva San Bernardo del Viento! Que viva el pastor, que viva O para Hermen, ándale santo en santo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y habla que no quiero un ay, ay, ay Ese cuento que me enamoré Ay, 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 ay Y ese cuento que me enamoré Ay, 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 ay Canta conmigo San Bernardo Y hago que yo quiero un ay, ay, ay De San Bernardo me enamoré De San Bernardo me enamoré Ay, 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 ay Que viva San Bernardo del Viento Señor Se fue Muchas gracias De veras Gracias, 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 gracias ¿Cómo se siente mi pueblo? No No